Que se alcanzó la que después salto yo Después bailo yo Y ahora que cambie por ahora Que después que más capaz soy yo Alelelelele Alelelelele Echí en la calle bailando, soñando y yo ¿Qué es lo que pasa? Esperando a que regrese No sé qué rayos me pasa Enamorado y ella juega conmigo Por esos besos que me quitan el ruido Enamorado como un loco perdido Ella siempre su santo bollo Abriendo los ojos Deja de que baile ahora Que después bailo yo Después bailo yo Deja de que goce por ahora Que después va a gozar Soy yo Deja de que salga sola Que después salto yo Deja de que campe por ahora Que después va a escapar Soy yo Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Que estoy mareado, que el orgullo está bien guardado A la que baile, te a la que goce, te a la que